Probando GoPro Fusion Vamos a hacer un trocito de bajada Para que veais como bajo yo Y como baja el chico de adelante Que en este caso es Edgar Asi que vamos para abajo De momento parece que viene Esta bajada no es que sea de las mas técnicas Pero tiene bastante piedras Muchos giros, arena suelta Estamos estrenando Lastrabuco Y de momento Pues ya veis Que es genial Me veo un poco raro Porque al ir sin bastones No se como poner El cuerpo, la mano Pero al fin Ya tenemos aquí a Edgar Las primeras bajadas De llevar bastones a no llevarlos Pues como empezar de cero Pero, here we go Que es el técnico Y ya cortamos Que grabando A 5 y pico K Si no lo cadavido Pesa una vida Esto es la bajada De las cabras De las cabras Una bajadita Que es un kilómetro Con Mas o menos 250 positivos No la vamos a hacer entera hoy Pero Como es simplemente una prueba Seguimos ahí Eso del fondo Si girais la cámara Es Náquera Salimos desde ahí Y a la derecha Si girais la cámara Tenemos la crehueta de Náquera Como veis Ahora si que podéis ver Todo el paisaje De por donde entreno Como es Y os podéis hacer una idea De las pendientes Supongo que se verá Que se verá bien Porque vamos A ver Acaba de quitar el kilómetro Estamos aquí presionando Al señor Edgar Yo probando la Estrabuco Y el señor Edgar Las Adidas Supernova Yo mi suela es La Asis Grip Y el señor Edgar Continental Como los coches Y aquí estamos Molaría que se reparara un poco Para ver un poco La primera caída 360 Pero Yo creo que no va a ser el caso Pero estaría guapo No me digáis que no Por aquí ya Terminando ya La crehueta Vamos a cortar eh Luego me dejáis en los comentarios Que os ha parecido Si mola no mola derecha La La bajadita eh En fin Tres minutillos y medio Para probar Ya está bien eh Cortamos Cortamos Día Día Día